Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Un privilegio estar entre ustedes en esta noche. Gracias pastor, gracias por el privilegio de recibirnos por acá. El Señor les añada preciosa gracia, gracias por el hospedaje, gracias por todo. Salmos 37, por favor. Salmos 37. Estírese un poquito, estírese, estírese un poquito. Ya le dijo hoy a su esposa que la ama. Bueno, dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 37, el versículo 37 dice así. Considera al íntegro. Dios es muy sabio. Y cuando Dios quiere llamarnos la atención a que nosotros consideremos algo, o a alguien. Entonces, si el perfecto en sabiduría nos anima a considerar algo, bien haríamos en considerarlo. Y Dios dice, considera al íntegro. Mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los regresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Padre Celestial, te agradecemos por tus muchas misericordias. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por tus bondades, por tu ayuda, por la oportunidad que se nos da de poder presentar tu palabra en esta noche. Toma en tus manos a tu pueblo. Con propósito nos has traído. Te ruego, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, tu santo espíritu tenga a bien esconderme detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Y que por tu pura gracia, mi Dios, solamente Cristo sea conocido más, amado, seguido y servido más. Llénanos con el poder y la gracia de tu Espíritu Santo para precedir y para escuchar. Ayúdanos, Señor. Danos gracia. Sabes cuánto te necesitamos. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Considera al íntegro, dice Dios. Considera al íntegro. Mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Quién es el íntegro? ¿A quién Dios llama íntegro? ¿Qué es la integridad? La integridad, queridos hermanos, no se mama en la iglesia. La integridad es algo personal. Usted y yo vamos creciendo en ella. En esa integridad, queridos hermanos, conforme va pasando el tiempo, usted y yo vamos fortaleciéndonos, creando convicciones y gracia en donde vamos conociendo mejor a nuestro Dios. Cuando Dios habla acerca de la integridad, siempre habla de ella como algo personal. Es mi integridad, está no en la heredad de nadie. Salmos, el capítulo 7, por favor, salmos 7, por favor, allí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, leo en el versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a qué? A mi justicia, conforme a qué, hermanos? Conforme a mi integridad. El salvista decía que esto era de él, es mi integridad. Salmos 41, dice la palabra del Señor, en el versículo 12. En cuanto a mí, ¿en qué, hermanos? En mi integridad, esta era mía, es mi integridad. En cuanto a mí, en mi integridad, me ha sustentado. Cuando Dios, entonces, queridos hermanos, nos habla acerca de la integridad, nos hace entender que esta es mía. Esta es mi integridad, no, 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 no tiene nada que ver con la conducta de mi esposa, ni con quien alrededor de mí se encuentre, ni con nada que ver con la iglesia. No, Señor, esta es mi integridad, esto es mía. Y Dios dice, considera, considera al íntegro, considéralo. ¿Qué es la integridad? Bueno, por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? ¿Qué es la integridad? Josué, capítulo 24, ya es la segunda vez que se despide el buen José. Se había despedido una vez, pero vio que la raza, que la raza, era pura raza. Y ya, pronto su corazón se había desviado una vez más a los ídolos y a toda la mugre. Entonces, Josué viene otra vez, en esta ocasión viene con su esposa, viene con sus hijos y se pone precisamente en cierto lugar para hablar al pueblo. Josué, capítulo 24, ya lo tienes por ahí. Dice la palabra de Dios, Josué, capítulo 24, llega y le dice en el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle ¿con qué, hermanos? Ahora pues, temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitad. Pero toma ahí la mano de su esposa y toma la mano precisamente de sus hijos y da un paso al frente y dice, pero yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esa integridad, queridos hermanos, ahora Josué está tratando de llevar al pueblo porque ya veíamos que su corazón se había dividido. Estaban sirviendo a los dioses de sus padres, a los dioses de los amorreos y de los egipcios. Entonces, cuando Dios nos habla de lo que es la integridad, la integridad es, queridos hermanos, un corazón que no está dividido. Cuando Dios nos habla de la integridad, en ese contexto, habla de un corazón que no está dividido. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, órale, éntele, sírvale. Y si va al, entonces, ¿qué haces aquí? Y después de él, pero yo y mi casa, decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En un corazón que no está dividido. Dice la palabra de Dios en el contexto de las pruebas. En Santiago capítulo 1, el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis sin diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia a sobra completa. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, dice Dios, tiene falta de sabiduría. Pues sencillamente pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es como la ola del mar que es arrastrada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ese corazón dividido. Este sí me lo puedo echar, ¿verdad? Ya le había entrado. Gracias, preacher. Dice la palabra del Señor, entonces, la integridad. Cuando Dios nos habla de integridad, queridos hermanos. Nos habla precisamente de un corazón que no está dividido. Pero no solamente nos habla de un corazón que no está dividido. Cuando Dios nos habla de integridad, nos habla de un celo por Dios. Ahora, nadie nace aquí con celo. No, Señor. No. Absolutamente nadie nace aquí con celo. El celo viene precisamente en la vida de un creyente por su amor. Por su caminar con Dios. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, por ahí. En el capítulo 10, Dios levanta a un rey. Se llamaba Jeú. Y a ese rey, precisamente, lo levanta para destruir la casa de Acab. ¿Te acuerdas de aquel Acab? El mandilón que... Sí, ya lo conoces, ¿verdad? Se levanta y se echa a Joram. Mata a Ocosías. A la mismísima Jezabel. Ahora, en el capítulo 10, se reúne, precisamente, para acabar con el culto a Baal. El culto extraño. Culto que desagradaba a Dios. Entonces, se levanta Jeú con todo. Pero pasa por un amigo. En el versículo 15, dice... Y entonces, luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recav. Después que lo hubo saludado, le dijo... Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es. Dame la mano. Le abrió la puerta del camello. Le dijo, ven, 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 ven. Versículo 16. Ven, ven conmigo. Ven y verás mi qué, hermanos. Mi celo. Ven y verás mi qué. Mi celo por Jehová. Ese celo, queridos hermanos. Como le decía al principio. Nadie aquí nace por celo por Dios. Con celo por Dios. No, 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 no. El celo por las almas perdidas. El celo por la gracia del Señor. El celo por la sana doctrina. El celo por predicar su palabra en las calles. El celo por mantener una familia con integridad. El celo por anhelar la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Nada de eso, hermanos. Viene así porque sí. Es porque alguien caminó con Dios. Y es ahí donde se hierve el corazón. Es ahí donde el corazón. No, no, no. No necesitamos ser animados. No, Señor. No, caminas con Dios, hermano. Hay gracia en ti. Hay fuego en ti. Hay un anhelo precioso. Y de este celo nos hablamos. Estamos hablando. Aquellos hombres los volteaban a ver y decían. Bueno, y estos chúntaros de dónde entierren palabras. Pero le reconocían que qué. Que habían caminado con Dios. Oh, no es que no tuvieran otra predicación más que Cristo. Es que Cristo es una predicación inacabable, hermanos. Es Cristo y solo Cristo. Y el deseo de predicar no al muerto, sino al resucitado. Era el precioso cantar de estos varones, hermanos. Y aquellos hombres le reconocían ese celo. Ese celo por su casa. Ese celo por la oración. Ese celo por la gracia de Dios en su vida. Estas dos cosas. Un corazón no dividido. Y un celo que hace arder el corazón por Dios. Es lo que usted y yo conocemos como la palabra integridad. Ahora Dios dice, considera a quién. Al íntegro. Pelé el ojo. Considera al íntegro. Mira al justo. Porque hay un final dichoso. Posiblemente no comenzamos tan bien. Pero considera ese crecimiento. Porque hay un final dichoso. ¿Qué son? ¿Qué son esos beneficios? Ese final dichoso. ¿De qué habla Dios? Bueno. Proverbios capítulo 20, por favor. Proverbios capítulo 20. Y aquí empieza ya nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios. Proverbios 20. Lo tiene por ahí. Leo el 7. Camina en su integridad. El justo. Y luego. ¿Qué dice? ¿Sus qué? Sus ajos. O como los quieras ver. Sus hijos. ¿Sus hijos son qué? Sus hijos son doblemente bendecidos y agraciados. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere bendecir a un hombre? Cuando Dios quiere bendecir a un hombre, piensa en sus hijos. Qué bueno por el carrito que te cargas. No es precisamente la bendición que Dios te quiere dar. Qué bueno por la casa que tienes. Sí. Sí. Pero no es precisamente esa la bendición que Dios te quiere dar. Esas bendiciones se estriban mucho más allá. Y no hay nada que agarre más el corazón de un hombre que precisamente los hijos. Dios, si fuere sabio, hijo mío, si fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. El hijo sabio alegra al padre, más el hijo necio es que es tristeza de su padre y amargura a la que lo ha dio Dios. Cómo alegra el corazón los hijos. Y cuántas tinieblas, cuántas tristezas y cómo desencajan el rostro de los padres. Los pecados de los hijos. Pero insisto, cuando Dios quiere bendecir a un hombre, piensa en quién. Ya algunos de nosotros aquí estamos mayorcitos. Tus hijos, papá. Sus hijos. Hay otros que vemos que apenas van ahí comenzando. Es tiempo de echar mano de la integridad. Sus hijos. Sus hijos. En Génesis capítulo 12, por favor, Dios nos habla acerca de Abraham. Aquel hombre a quien Dios bendijo. Génesis capítulo 12. Y habla de los pronombres personales. Escúchelos. Versículo 2. Te haré a ti, a ti Abraham, sí a ti, una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Sí, sí Abraham, el tuyo. Y serás bendición tú, Abraham. Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, en ti Abraham, todas las familias de la tierra. Ahora, más cuando Dios quiso bendecir a Abraham, leemos el versículo 7. Y apareció Jehová, Abraham, y le dijo, ¿a quién, hermanos? Vas a tener un hijo, Abraham. Abraham, Abraham. Vas a tener un hijo, Abraham. Abraham, cuando Dios quiere bendecir a un hombre. ¿Piensa en quién, hermanos? No lo olvides. No lo olvides. Se levanta Josué, ya anciano. Agarra la mano de su esposita. Y se pone en un lugar alto para ver a todos. Y agarra aquel mensaje que le hierve en el corazón. Y le dice, ¿Mayo y quién? ¡Mayo y mi casa! Sus hijos, sus hijos, sus hijos. Servir a Jehová con integridad, les decía. Sus hijos. El libro de Segunda de Reyes, ahí con Jehu. Dice la palabra del Señor. Vamos, por favor, ahí. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes. El capítulo 10. Entonces, ahora en el versículo 35. Dios, versículo 30. Y Jehová dijo a Jehu. Por cuanto has hecho bien, ejecutándolo recto delante de mis ojos. E hiciste a la casa de Acap, conforme a todo lo que estaba en mi corazón. ¿Qué le dice? Tus hijos, Abraham. Tus hijos, Abraham. Tus hijos. Tus hijos. Cuando Dios quiere bendecir a un hombre. A un hombre que se ha dirigido con integridad. Volte a ver a sus hijos. Porque Dios sabe que nada te va a traer más satisfacción y gozo que escuchar que tus hijos andan en su verdad. Tus hijos. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Esa integridad, queridos hermanos. Por esa integridad se lucha. Job, por favor. Capítulo 1. Vamos ahí al libro de Job. Job, capítulo 1. El diablo viene ahí medio mareado. Se presenta ante la presencia de Dios. Y le dice, ¿dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Y no has considerado por ahí a miservo. Y le da a Dios las credenciales. Es cosa que no fue de Job parándose así en el tacuche. O sea, ¿me entiendes? No, 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 no. Esto es lo que Dios pensaba de él. No has considerado a miservo Job. Varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado. Mientras el Señor le está diciendo, el diablo le dice, no, pues así hasta yo. No, no inventes. Sí, Simón, era chilango el diablo. Así hasta yo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Pues no le ha acercado a él. Y a su casa. Y a todo lo que tienes. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han multiplicado. No, pues así que no, Señor. Pero toca todo lo que tienes. Toca todo lo que tienes. A ver, todo lo que tienes. A ver si no te quede. En tu misma presencia. No, ese cuate. Tócale. A ver, quítale su carrito. A ver si no empieza. Quítale la chamba. De seguro que ya no viene a la iglesia. Porque ahora tiene que trabajar. Tócalo. Nada más tócalo. A ver si muy, muy. Todo lo que tienes está en su mano, le dice. Todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Sale el chamuco de la presencia de Dios. Y se espera. Se espera precisamente hasta el cumpleaños de su hijo mayor. Y en ese día estaba Job y su esposa al lado. ¿Sí? ¿Sabes cómo se llamaba su esposa? Jobita. 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 Eso es lógico. Estaba Job y su esposa al lado. Y dice la palabra del Señor. Estaba ahí. Y de repente viene uno corriendo. Estaba narando los bueyes. Las andas paseando cerca de ellos. Y acometieron los abeos. Los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo. Mientras este estaba hablando. Todavía venía otro. Venía otro corriendo. Y dice la palabra. Este dice. Hambre. Fuego de Dios. Cayó del cielo. Quemó a las ovejas. Se las hizo chicharrón. También a los pastores. Solamente escapó. Todavía hablaba este. Cuando llega otro. Los caldeos hicieron. Tres escuadrones. Arremetieron contra los camellos. Se los llamaron. Mataron a los criados a filo. Solamente escapé yo. Todavía este estaba hablando. Mientras viene otro. Pero como que ese otro no quería llegar. Como que ese otro no quería llegar. Me imagino que en el corazón de Job y de su esposa. Ahí tomándolo de la mano. Dios habla acerca del día malo. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Y aquel hombre no quería hablar. Y llega con Job. Y le dice. Tus hijos, Job. Sus hijos, Patroncito. Un viento azotó las cuatro esquinas de la casa. Y Pacabá pronto, mire. Cayó sobre los muchachos. Todos murieron. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo les tomé el pulso a cada uno de ellos. Todos murieron. Todos murieron. Aquel hombre rasura su cabeza. Rompe sus vestidos en señal de duelo. De un corazón quebrantado. Y va y echando polvo sobre su cabeza. Está diciendo. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias. Señor, gracias por prestármelo. Señor, gracias. Señor, los disfruté. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Desnudo salí del vientre. Y no pienso llevarme nada. Tú diste, mi Dios. Gracias. Tú quitaste, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. No me digas que el chamuco no le estaba intimando a llenarse de amargura y a blasfemar contra su Dios. ¿Que acaso no era su plan? ¿Que acaso no había hablado con el Señor diciéndole? Quítaselo. A ver si no blasfema. Y eso que voy a la iglesia. Otra vez el chamuco ahí llega medio mareado. Lo ve el Señor. Ya estamos en el capítulo 2. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra otra vez y en andar por ella. Oye, oye. Y no consideraste a mi siervo, ojo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cheque el versículo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 3. Estoy leyendo la última parte. ¿Y que todavía qué? ¿Y que todavía qué? La integridad, hermanos, se retiene. Es mi integridad. Es mi integridad. No las le daré. Es mi integridad. Por la integridad se lucha, hermanos. Es un corazón que no está dividido. Es un corazón que no sirve a Dios nada más mientras le va bien. No, Señor. Es su integridad. Es en su celo de caminar con Dios. Lo que le permite estar firme en medio de los días más nublados de su vida. Cuando el mundo se le viene encima, cuando los chismes y las amarguras empiezan a rodearnos, el hombre se levanta en su integridad. Es mi integridad. Es mi integridad. Espérame tantito. No, pues todavía no acabo. Todavía no acabo. Es la primera parte. Piel por piel. Piel por piel. Todo dará el hombre por su vida. No, pues todavía no acabo. La primera presencia del Señor y de repente un COVID maligno. Unas calenturas. Un salpullido que le llega a este chavo. Dice la palabra de Dios que los gusanos andaban por su piel. Literalmente se estaba petrupefactando en vida. Los amigos de Job traían todos cubrebocas por el apestadero que estaba ahí. No sabían si era contagioso o no. Ahí estaba Job. Literalmente una semana estuvieron frente a él. Nada más callados al ver su dolor. Y ahí estaba aquel Job. Agarraba un tiesto para rascarse. No entendía el porqué de las cosas. Piel por piel. Con cuánta ligereza seguimos a nuestro Dios. Como que no nos olvidamos que tenemos hijos que nos siguen en los tiempos difíciles. Como en los tiempos fáciles. Como que no entendemos que estamos influenciando a nuestros hijos hermanos a un camino de bendición. Están hablando nosotros papás. Estás conmigo. Y ahí estamos. Salmos 84. Dice así. Cuán amables son tus moradas. Anela mi alma y aún ardientemente. Anela los atros de Jehová. Ahorita llego. Espéreme tantito. No sé si lo estoy diciendo correctamente o no. Versículo 2. Anela mi alma y aún ardientemente. Desea los atros de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El gorrión. Y la casa y la y la golondrina. El gorrión. Haya casa. Y la golondrina. Nido. Donde ponga que. Estos. Que ves aquí. Amén. Estos que ves aquí. Son nuestros polluelos. Y dice Dios. Aún hasta de gorrión. Y la golondrina. Haya nido. Donde pongan sus polluelos. Cerca de qué. De tus altares. Cuando yo estaba chavito. Yo soy el treciavo hijo. Mi mamá tuvo trece hijos. Mi papá murió antes de que yo naciera. Y cuando yo estaba chavito. Mi mamá. Nos preparaba para ir a la iglesia. Agarraba su biblia. Solamente teníamos una para todos en la casa. Un himnario para todos en la casa. Agarraba su monedero. Y antes de salir nos preguntaba. ¿Qué quieren? ¿Torta o camión? ¿Torta? ¿Quién va a querer camión? Pasábamos a la tienda. Se llamaba El Farolito. Comprábamos unos bolillos. Le echábamos cueritos. Y un chile en vinagre. Del tamaño del mundo. En aquel tiempo eso sabía riquísimo. Como no te lo imaginas. Y nos íbamos bien contentos. Caminábamos. No sé. 50 minutos. Una hora. Y llegábamos a la iglesia. Y adivine qué. Llegábamos a tiempo. Y resulta entonces hermanos. Que llegábamos ahí. Terminaba el culto. Y yo creo que el pastor estaba bien contento. Porque pues llenábamos un montón de. Y se terminaba el culto. Terminaba la predicación. Y a la hora de la invitación. Mi mamá se levantaba. Y por si a alguien se le ocurría quedarse en su lugar. Nada más levantaba una cejita. Era suficiente para que supiéramos que algo malo podría pasar en nuestras vidas. Y ya veníamos todos. Y yo era el más chiquitito. El más chiquitito. Y mi mamá venía y doblaba sus rodillas. Pocas personas pasaban a la alta. Pocas. Y estábamos ahí. Yo estaba ahí. Estaba abriendo los ojos. Veía a ver si el pastor cerraba los ojos cuando oraba o no. Estaba echando el ojo a ver quién más venía. Y de repente siempre escuchaba a mi mami llorar. Y me acercaba y le daba palmitas. Le decía no llores, no llores. No llores. Yo no lo entendía. Ahora lo entiendo más. Una viuda. ¿Qué cargas no llevaría? Trece hijos. ¿Qué responsabilidades no tenía? Muchas veces la vi como Ana derramar su corazón cual será delante de la presencia de Dios. Jamás faltaba. En la tarde iban dos, tres familias. Y la nuestra. ¡Ay, nadie va! Nosotros sí. ¡Ay, pero nadie va! Nosotros sí. Vamos. Ya no había torta. Olvídense de la torta. La torta era en la mañana. Ahí nada más vamos. Hacía lo mismo. Pasaba el altar. Hacía lo mismo. Aún el gorrión haya casa en la golondrina nido. Usted tiene dos maneras de pasar las pruebas. Con un corazón dividido. Corriendo a ver a quien le puede echar una buena mano. Andando ahí de afanado y de turbado. Lejos de los caminos de Dios. Agobiado y destruido. Las mismas cargas del pecado. Le deshacen. Y usted sabe que necesita acercarse a Dios. Pero no te acercas. Esa comunión íntima te queda tan lejos, querido hermano. ¡Amén! O usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. De gloria en gloria. De gracia en gracia. De victoria en victoria. Verán a Dios en Sion. Versículo 10 dice la palabra del Señor. Porque mejor es un día en tus satios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en qué. A los que andan en qué. El celo por tu casa. Pasen o no pasen por usted. El celo por su casa. Le debería de consumir querido hermano. El privilegio de tomar la mano de sus hijos. De llevarlos a la ruta. De ganar almas con ellos. Debería de ser el celo que le consume hermanos. Más cuando muchos tienen tan ligero. El servir a nuestro Dios. Párese por las cosas que se tiene que parar. Un día verás a tus hijos. Un día los verás. Y entenderás la bendición de tu integridad. Sí Señor. La integridad se retiene. No se la cedas a nadie. Porque estaba Jehová ahí. Rascándose. Con un tiesto. Y llega su esposa. En ocasiones es la esposa. En ocasiones es el esposo. En esta ocasión vino la esposa. Saca la 45 y le dice. Sí, 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 sí. En el hebreo está eso. Saca la 45 y le dice. Aún retienes. ¿Tú qué? Maldice a Dios. Voy a dejar esto por aquí. Y me iré calladamente. A ver si no te maldice. Pero ella sabía. No precisamente ella. El chamuco sabía. A quien estaba usando. Que lo que le estorbaba. Para maldecir a Dios. Era. Su integridad. Aún retienes tu integridad. Usted que ha pasado por pruebas. Que lo metieron en chismes. Que las amarguras le andan por ahí sondeando. retenga su integridad. Apártese de esos círculos. Ten temor de Dios. Párate por lo que te tienes que parar. Job capítulo 31 por favor. Job 31. Dice en el versículo 6. Pésame Dios en balanza de justicia. Y conocerás. Y conocerás. ¿Mi qué? Mi integridad. Capítulo 27. Dice así. Resumió Job su discurso. Y dijo. Vive Jehová. Vive Dios. Que ha quitado mi derecho. Y el omnipotente. Que amargó el alma mía. Que todo el tiempo. Que mi alma. Este en mí. Y haya hálito de Dios. En mis narices. Mis labios no hablarán. Ni iniquidad. Ni mi lengua. Pronunciará engaño. Porque nunca. Perdón. Nunca tal acontezca. Que Dios justifique. Hasta que muera. No. Quitaré. De mí. Mi integridad. No la cederé. No la cederé. Hasta que muera. Nadie me tiene que andar correteando. Para leer mi Biblia. Hasta que muera. Nadie me tiene que andar correteando. Para ganar las almas. Hasta que muera. Nadie me tiene que insistir. En venir a la iglesia. Hasta que muera. Nadie me tiene que animar. Para ir a buscar a mi Dios. En oración. Hasta que muera. Nadie quitará de mí. Mi integridad. Esto se cela. Se cela a la iglesia. Tus hijos. No inventen. Rápido. Me la he aviento bien rápido. Hay dos personas. De quienes Dios habla. La primera es esta. La segunda. Deme cinco minutos. Salmos. Capítulo 7. La segunda es David. ¿Quién? David. ¿Quién? Sí. Bueno. David. ¿David? Pero. Sí. Sí. Yo sé. David. Salmos. Capítulo 7. Dice Dios. Ahí está David. Escribiendo este salmo. Jehová. Juzgará a los pueblos. Jehová. Conforme a mi justicia. Conforme a qué. Mi integridad. David. Sí. Salmos 37. Dice la palabra del Señor. Escribiéndolo David. Inspirado por el Espíritu Santo. Dice. Considera al íntegro. Salmos 41. Dice la palabra del Señor. Inspirado por el Espíritu Santo. Escribe David. En cuanto a mí. En mi integridad. Salmos 84. Ya leíamos. Dice. Este salmo. Inspirado el Espíritu Santo. David dice. No quitará el bien. A los que andan en. Hay dos personas. De quienes Dios nos habla. Que eran íntegros. Uno ya lo vimos. Jobito. Y el otro era. El buen David. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Pero él se había comprado un piespi. Sí. Porque ya no son los chavillos. Los que andan ahí. Ahora son los bigotones. Jefes de familia. Y ahí estaba David. Ya harto del jueguito. Sale al balcón. Y la vecina. Se estaba bañando. Me imagino que le echó. Crema a los tacos. La manda. Manda a pedir información. Y vienen los de informático. No, no, no. No te costea. ¿Cómo que no? A ver, búscale. Mira nomás. Es casada. Pero no solamente es casada. Su esposo es Uriah Seteo. Uno de tus 30 valientes. No, no, no. No, no, no. Jefe. No te costea. Mira nomás. ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo que qué pasó? Su papá es Eliam. Uno de tus meros meros. Es de Lais. Pura. De lo mero. No, hombre. No, no, no. No te metas ahí, David. A ver. No, David. No, 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 no. Definitivamente esta no. ¿Cómo que no? Pues, ¿cómo crees? Su abuelito es tu consejero personal. Aitofel. Dice la palabra de Dios que cuando Aitofel hablaba, era como si Dios mismo. No, David. No te metas ahí. Que acaso no soy yo rey. Mándela a llamar. Órale. Y al fin y al cabo. Y la integridad, David. Y la integridad, David. Hizo lo que tenía que hacer. unas semanas después de repente le vibra el celular la tenía registrada como Betsy estoy embarazada no inventes, no invento le manda la foto esas pruebas rápidas no te preocupes déjamelo a mi déjamelo a mi yo sé que hacer y manda a llamar a Urias Eteo usted conoce la historia hace lo que quiere Urias Eteo se mantiene en su integridad y al ver precisamente David que Urias no iba a estar de acuerdo con la trama que él tenía agarra esa pluma con la cual tantas veces había escrito los salmos que han traspasado nuestros corazones y ahora empieza a escribir mira Joab hazme un favorcillo ponme a Urias Eteo en lo más terrible de la batalla y cuando todo se agrave déjamelo solo pues data después te explico atentamente David agarró la misma carta sabiendo de la integridad de Urias Eteo y la puso en su mano y le dijo dale esta carta a Joab sí señor David ¿por qué David? ¿por qué Dios cuenta a David dentro de los hombres íntegros? bueno por la sencilla razón de que la integridad queridos hermanos la integridad no significa que usted y yo no pecamos la integridad no significa que usted y yo no somos pecadores la integridad en la vida de David la llamamos precisamente en Salmos 32 mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Salmos 38 si quieres buscarlo dice el mismo habla de su dolor en medio del pecado Jehová no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira porque tus aetas cayeron sobre mí sobre mí ha descendido tu mano no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi locura etcétera etcétera Salmos 51 ten piedad de quién de quién fui yo oh Dios conforme a la multitud de tus piedades borra qué mis mis rebeliones lávame más lávame más lávame más lávame más y más de qué fui yo fui yo es mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti contra ti contra ti solo he pecado no 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 fue Bessabé fui yo fui yo fui yo esa fue su integridad que su arrepentimiento fue más grande que su pecado oh hermano no te jactes de que posiblemente alguien esté caído en este momento y lo voltees a ver como bicho miserable engendro del chamuco cualquiera hubiera pensado así de aquel Moisés que se fue a servir a un sacerdote inconverso ahí andaba arriando las ovejitas quien iba a pensar queridos hermanos que aquella Ruth que entraba a los campos de Moab avergonzada criticada por todos quien iba a pensar quien iba a pensar que un tiempo después se iba a convertir en la dueña y señora de todos esos campos tal vez tu hijo ha caído tal vez estamos arrastrando la toalla nadie nadie conoce más que usted la amargura de su de su alma y el peso del pecado que carga pero si vienes a Dios y te descubres delante de perdóname deje de echarle la culpa a todo lo que usted quiera y confiese su pecado hay una familia aquí me haga el favor de pasar pásele pásele hombre ustedes una familia aquí puede pasar quien quiera pásele pásele quien sea hombre eso es todo de uno por uno pásele ya pasaron todos su apellido es Ramírez dice la palabra del Señor Salmos 37 por favor ya termino aquí Salmos 37 pase aquí al frente por favor si pueden subir aquí Salmos 37 dice así más los transgresores serán todos aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida considera al íntegro mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz su esposa eso ahí está la familia Ramírez y pásele y hay dos ahí en espera entonces hermanos considera al íntegro míralo en su fuego por Dios considera al íntegro mira al justo porque hay un qué un final un final tal vez nuestro comienzo no fue muy correcto pero manténgase en su integridad porque hay un final dichoso manténgase haciendo lo que tiene que hacer porque Dios cuando quiera bendecirlo va a pensar adivina en quién en sus hijos en sus hijos oh cuánta gracia Dios sabrá darle cuánta bendición viene detrás de una vida íntegra hermanos más los transgresores un transgresor es uno que rompe deliberadamente el mandamiento que conoce puede voltear un poquito para acá para que los vean y sonría a la cámara para que se va a volver famoso usted y dice más los transgresores serán una destrucción la posteridad de los impíos cuando Dios habla de un impío no habla de un inconverso un impío hermanos es un hombre pío es una persona que tiene un carácter conforme al de Dios un hombre que anda de manera piadosa es un hombre que anda en obras correctas si me explico pero un hombre impío es uno que anda en contra del carácter de Dios más los impíos serán todas a una que los impíos serán que extinguidos la posteridad de los impíos será que la palabra extinguir no quiere decir no quiere decir cortar de una vez órale no no la palabra extinguir nos habla de esos extintores que debe haber cada 40 metros o a veces están arriba si me explico esos botecitos rojos que sirven para apagar el que el fuego sirven para apagar el fuego no quieres andar en los caminos de Dios no quieres aferrarte a tu integridad no quieres ser un hombre de oración no quieres amar la palabra del Señor no quieres ir detrás de las almas tu descendencia tus hijos aquellos a quien Dios pensaba bendecirte tus hijos la descendencia será extinguida me hace el favor de subir a ustedes papá y mamá unos escalones solamente papá y mamá y supongamos mucho más que papá y mamá no ganaron almas papá y mamá no se acercaban al Señor usted cree que cuando estos muchachitos crezcan van a tener un celo por Dios usted cree que cuando estos muchachitos crezcan van a amar las almas perdidas la tercera generación los hijos de ellos lo más probable es que nadie les hable de Cristo porque cuando ellos quieran animarse aquel fuego la generación de los impíos será que apagada considera quien considera el íntegro hermano considera el íntegro porque hay un final dichoso padre celestial te ruego gracias gracias hermano te ruego por el nombre de Cristo tú derrames gracias sobre las familias aquí y ayudes bendigas gracias 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 Gracias.